hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en una nueva zona de alicante que vamos a conocer mirad qué preciosidad detrás nuestra hoy estamos en el barrio san gabriel y lo vamos a conocer a fondo para ver si algunos de vosotros tal vez os parece muy bonito muy útil y un sitio perfecto para empezar una vida aquí en alicante vámonos empezamos nuestro vídeo justo aquí en el famoso barranco de las ovejas que es el que básicamente separa el barrio de san gabriel del resto de alicante ahí enfrente teníamos el barrio que se llama polígono de papel papel y enfrente nuestra después del barrio san gabriel tenemos la zona del palmeral urbanova y algunas otras más por cierto la carretera de ahí también os lleva directamente hacia dirección elche por lo tanto aquí hay algo de tráfico ya que es una de las arterias principales es la carretera nacional 332 que sigue justo al lado del barrio ahí enfrente tenemos la parada del tren las vías del tren incluso tenemos un puente que es el que nos lleva hasta la playa la única forma de ir ahí básicamente es cruzando el puente porque hay días del tren es bastante peligroso lo cierto es que este barrio incluso hace unos años ha estado manifestándose para quitar las vías del tren pasarlas al otro lado por la parte de atrás no sé de alguna forma para que tengan acceso más fácil hasta la playa y que quede en general todo lo más bonito posible pero de momento el puente sigue ahí y este es el acceso principal para ir hasta la playa para bañarse o para hacer cualquier tipo de deporte este barrio es bastante chiquitín os lo voy a poner en la pantalla comparando con algunos otros barrios es bastante pequeño así que os voy a poner aquí una foto de la imagen de donde está delimitado el barrio como tal para que lo sepáis y realmente este barrio fue construido ya hace bastante tiempo hace más de un siglo diría yo en 1906 o por ahí y por aquel entonces lo ubicaron básicamente de por en la parte de atrás del barranco de las ovejas que es el que hemos visto a principios del vídeo y los separa del resto de la ciudad como ya os comenté varias veces este barrio al igual que un par de otros varios de alicante han sufrido gravemente durante las inundaciones y la primera vez cuando sufrió la inundación fue bastante bastante severa han perdido la vida muchísimas personas y el barrio fue casi destrozado después ya han empezado a hacer algunos cambios en el barranco también lo han hecho más hondo para permitir que no se inunde tanto esta zona para que las casas no sufran y obviamente no haya más víctimas ahora mismo estamos siguiendo por la parte de atrás por la parte sur del barrio y aquí tenemos el centro de salud obviamente ahora está cerrado porque ya pues es de tarde cuando grabamos para evitar el calor extremo pero este es el centro de salud que hay aquí un consultorio médico como lo queráis llamar para las consultas al lado tenemos también las pistas de baloncesto para jugar al fútbol que es algo que veo bastante bastante positivo hace falta tener zonas así para que los niños y adolescentes obviamente puedan jugar y divertirse por cierto hay varias plazas como zonas para niños para jugar con columpios aquí esto también lo veremos en breve y quiero decir que realmente es bastante buena zona para vivir desidencial tranquila hay una parte más nueva que son edificios más altos entonces se ve como claramente una diferencia de los edificios antiguos como zona antigua y ya las casas un poco más altas mirad qué preciosidad las flores creo que se llama el árbol de la orquídea y hay muchos aquí por la zona y tienen flores preciosísimas y eso volviendo a la parte de los edificios hay urbanizaciones más nuevas que se crearon pues hace como 25 o 30 años por ahí y obviamente son casas más grandes son pisos amplios y la otra zona más antigua son sobre todo edificios de una o dos plantas y o casas incluso porque no aquí también hay casas se puede coger una casa para alquilar o para comprar ahí a la izquierda veis uno de los parquecitos infantiles que os ido comentando y la parte aquella de arriba que ves pues estas ya son como casas más nuevas obviamente 100% todo no lo vamos a poder recorrer pero nos faltarán como un par de calles en la parte de arriba para daros la vista general del barrio perfectamente nos vale quiero decir que ya habéis visto que aquí hay un centro de salud hay varios servicios también hay supermercados bastante cerca y uno de ellos está escasos unos minutos andando también cruzando el barranco de las ovejas podéis encontrar otros supermercados par que es el ahorro y muchísimas otros como fruterías verdurerías también en la zona del polígono babel así que aquí hay de todo también hay zona de polideportivo mejor dicho es como un campo de fútbol se puede hacer deporte aquí en las zonas está súper bien para salir a correr pasar con los niños entonces tienen bastantes facilidades a la hora de una vida tranquila y familiar aquí en la zona mirad ahí enfrente tenemos también algunas de las calles donde prácticamente ya termina el barrio os voy a contar rápido hasta que lleguemos a la zona antigua donde hay casas muy bonitas y la calle más bonita del último año os voy a contar cuánto valen aquí las casas para comprar y para alquilar las viviendas en general para comprar aquí hay 57 viviendas no es mucho pero el barrio tampoco es que sea muy muy grande comparando por ejemplo con polígono babel y se puede comprar desde 68 mil euros en este caso esto sería un bajo prácticamente al nivel del suelo eso sí lo que a mí no me gustaría realmente no tiene ninguna 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 luz del día no luz directa no sé es como muy oscuro y lo han hecho muy muy raro porque es como muy chiquitín no la diferencia de de techo desde el suelo hasta el techo es muy muy pequeña entonces es bastante bajito no no muy cómodo pero son dos habitaciones y 68 mil euros por eso pisos de tres habitaciones hay a partir de 80 mil 800 euros que es este de aquí y pisos de cuatro habitaciones hay a partir de 92 mil 990 casas tipo las que estáis viendo a nuestra derecha también hay de cuatro habitaciones me parece no de dos habitaciones hay casas desde 78 mil euros pero obviamente hará falta una pequeña reforma y sitios más nuevecitos reformados a partir de 93 mil euros y mirad este es una de las calles que os quería enseñar aquí en la zona lo curioso es que hacen incluso fiestas como si fuera un concurso sabéis hacen un concurso de las calles las están adornando diferentes calles y después pues la que gana lleva el mérito de llamarse pues la calle más bonita de la zona este por ejemplo es un vivo ejemplo de cómo era antiguamente este barrio cuando se construyó en 1906 por ahí que eran casas chiquititas sólo de una planta eran casas aún así residenciales aquí ahora mismo la mayoría de la gente que vive es población de edad más avanzada y las familias más jóvenes pues viven en los apartamentos construidos alrededor incluso se puede ver que aquí hay una pequeña plaza como veis y hay gente sentada simplemente a la salida de su casa o a la entrada según como lo veáis ponen una silla una mesita y disfrutan tranquilamente de la tarde que es cuando básicamente se puede salir aquí a la calle para disfrutar del tiempo porque si no el resto del día hace muchísimo calor y aquí tenemos es como parte más alta para bajar después obviamente también hay escaleras y se puede bajar por las calles que es más plano y es una zona parquecito con parque infantil se puede ver también los edificios más altos que se construyeron en décadas posteriores de este barrio muchas zonas verdes también lo que es muy muy positivo y mira todas las banderitas toda esta zona es que es precioso como velan por hacer estas calles bonitas atractivas ponen muchísimas plantas verdes alrededor también simplemente da gusto pasear por las calles así no me esperaba de que fuera así esta zona de alicante por cierto ahí enfrente he visto una calle mirad premio a la mejor calle adornada veis lo que os decía y es muy bonito que la gente se esfuerce para hacer un mejor hogar una calle mejor para ellos para la gente que vive aquí también para la gente que visita aunque he de decir que esa zona no es muy turística por lo tanto hay algo más de tranquilidad ahí se ve que hay o academia musical o alguien a quien le encanta la música y ahora os voy a contar cuánto valen aquí las los pisos las viviendas en alquiler solamente he visto un piso un apartamento no hay más y es un piso de tres habitaciones que es este de aquí vale 530 euros que es bastante barato comparando con otras zonas 90 metros cuadrados imaginad y tiene algo de vistas al mar alejado del lateral pero aún así las tiene y está situado bastante cerca de todo también del tranvía de la parada de del tren mejor dicho de la parada de autobús que por aquí por cierto pasa autobús también hay transporte público aquí tenéis el rey sin san gabriel esto es como si fuera centro deportivo diría yo mira incluso lo pone centro deportivo y de cultura centro deportivo cultural que ahí hay varios eventos también para hacer deporte está bastante varios varios negocios del tipo y mirad ahí tenéis bar cafetería clínica dental y aprovecho que se hizo el zoom para enseñaros clínica dental hay varias cafeterías pero mucho negocio como tal no es puramente residencial la gente aquí se conoce hay como más de tranquilidad y muchas personas incluso por ahí en 2011 cuando yo todavía no vivía aquí decían que es un barrio que es un lujo vivir en este barrio y que es el más tranquilo posible de aquí de la zona los que vivís aquí o lo conocéis o lo visitáis a menudo decidnos qué opinión tenéis sobre este barrio yo creo que sería bastante útil para aquellas personas que quieren venir tal vez a este barrio a vivir y a empezar una nueva vida aquí también ahora estamos yendo hacia la zona que era el barranco de las ovejas donde se comentaba que me encantaba como se veía el canal este que es donde entra el agua del mar parece como un río grande simplemente precioso me encanta como un pueblo al lado del agua y justo ahí hay un centro especial que a mí me llamó mucho la atención veremos a ver si lo podemos ver hoy y es un centro que ayuda a las familias más desfavorecidas a las familias que tienen problemas para llegar pues al fin del mes por ejemplo o problemas con conseguir alimentos digamos o que necesiten cualquier tipo de ayuda está es un centro de ayuda no sé cómo llamarlo correctamente luego veremos a ver cómo lo llaman ellos y ahí es donde prestan ayuda para familias en un banco de alimentos centro de alimentos mejor dicho donde venís pues si estáis registrados con ellos y hay incluso un comedor social creo que ellos lo llaman comedor social también que pues si tenéis cualquier tipo de problema no si necesitáis ese tipo de ayuda vaya que sepáis que podéis ir ahí está abierto no no todo el día creo que se abre sólo por la mañana me parece al mediodía pero podéis llamar informaros y si necesitáis ese tipo de ayuda pues se la podrán prestar también aquí en la zona hay un colegio que esto no os la he mencionado pero es un colegio público se llama el palmeral si no me equivoco el colegio público el palmeral tal cual si lo pones en internet os saldrá toda la información de ello y así son prácticamente las calles las casitas tienen sus terrazas o en la parte de arriba o abajo la gente simplemente se siente en la entrada o se van a algunas de las plazas de este barrio tan singular para disfrutar de tiempo juntos salen con los niños de hecho justo al lado del comedor social hay un skate park básicamente un parque para patinar lo han hecho no desde hace tanto tiempo no lleva mucho tiempo pero es bastante es bastante bueno para todos aquellos niños que tienen el skateboard les gusta pues para juntarse ahí hacer sus trucos patinar está bastante bien por lo general ya os he comentado que hay alguna que otra cerretería aquí en la zona un taller mecánico me parece una inmobiliaria taller de chapa y pintura algún que otro despacho de abogados por lo general eso es todo no hay mucho más aquí enfrente mira tenéis una tiendecita también pequeña está azul donde hay cositas básicas que podéis comprar como por ejemplo pues agua algo de pan tal vez gollería leche cositas para desayuno y también algo para picar mientras que vais por la calle pues se os antoja cualquier cosa para picotear ahí también lo podréis encontrar así que es una tienda bastante útil también hay una papelería donde podéis comprar cosas básicas de papelería revistas periódicos bolígrafos algo para los niños para el colegio también se puede comprar ahí tenéis otra de las plazas que hemos visto también con un parquecito pequeño infantil para jugar para disfrutar a la sombra y ahí enfrente ya tenemos el famoso barranco de las ovejas os lo voy a enseñar ahora en más detalle ya que a principios del vídeo lo hemos visto bastante bastante poquito y en frente los edificios tan altos que estáis viendo esto ya es el barrio en general es el polígono de babel pero sé que este barrio se dividió como en varias partes y creo que uno de las partes se llama curandía del sur o algo así los que lo sabéis ponerlo aquí en comentarios por favor pero a mí me suena que hay como una pequeña división aunque todo el barrio en general desde siempre es el babel y aquí tenéis el barranco como tal el canal hay varios puentes que conectan estas partes el barrio de san gabriel con el resto de alicante y pues estos puentes también los han construido para facilitar el acceso desde diferentes puntos del barrio pero realmente es precioso mirad qué tranquilidad hay aquí simplemente muy muy relajante si no pensamos en lo que vemos el puerto enfrente y los coches en la carretera nacional por lo demás es bastante bastante bonito y ahora a nuestra derecha vamos a ir viendo lo que es el centro social el comedor social justo aquí al lado de este skate park que es el que yo os he comentado mirad este es el edificio que es una ong eso es lo que yo quería ver el nombre exacto la prosperidad san gabriel y ahí tenéis como banco de alimentos que es esta puerta de ahí y a la izquierda otra puerta chiquitita que es el comedor social y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este inusual barrio san gabriel parece que no estamos ni en alicante aunque realmente es así seguimos estando en alicante con este precioso barranco donde hay agua marina tenemos aquí dispensario de alimentos ong comedor social tenemos algunos negocios como si fueran del poblito casitas para vivir realmente una zona muy muy buena sobre todo si os gusta el deporte si venís con niños tranquila y a un paso de la playa de san gabriel y zonas verdes para correr o simplemente andar como hacen muchísimas personas aquí espero que os haya encantado dar este paseo agradable con nosotros y nos vemos aquí en el canal en el siguiente vídeo adiós